Dona sangre, dona, comparte, compártela frecuentemente. Con este lema, el país se sumó a las actividades que se realizaron en el mundo con motiva del Día del Donante de Sangre, cuya demanda a nivel nacional supera las 300.000 pintas anuales, según precisó el ministro de Salud. Nosotros necesitamos aumentar a 150.000 unidades al año. Por eso es la campaña y la red de donantes que estamos haciendo. El Emosendo tiene actualmente unas 15.000, más o menos, cantidad de donantes fijo. Daniel Rivera explicó a la población que tiene el deber de donar para salvar decenas de pacientes que a diario necesitan sangre y plasma, resaltando que los hombres pueden hacerlo cuatro veces al año y las mujeres tres. Nosotros lo que queremos es que los 99 bancos que están registrados en la República Dominicana tengan la facilidad para que puedan donar la sangre a las personas. Que cada institución pública y privada tenga su banco de sangre. En el acto del Día Mundial del Donante de Sangre, la representante de la Organización Panamericana de la Salud recordó que la falta de acceso a sangre afecta a todos, al tiempo de precisar. La OPS está colaborando con la República Dominicana para fortalecer todas las acciones que conlleven a mejorar la calidad del hemocentro que tenemos y de toda la red de bancos de sangre públicos y privados. Durante la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, donantes y personas que han recibido donaciones dieron sus testimonios sobre la importancia de estar conscientes de la necesidad de donar voluntariamente. La necesidad de sangre es universal, pero el acceso a la sangre no lo es. Martina Espinal, Noticentro.